Es posible que formes parte de ese inmensísimo número de personas que han tenido o tienen en algún momento de su vida problemas relacionados con la ansiedad. Los más frecuentes son ansiedad generalizada y también ataques de pánico o crisis de ansiedad. Pero puede que tengas otros también muy frecuentes como fobias o obsesiones. Para ti, si es tu caso, te gustará escuchar las pautas que te planteo en este vídeo que te servirán para controlar y mejorar esa sintomatología de ansiedad. Seguramente ya hayas escuchado hablar de algunas actividades que vienen bien para controlar y mejorar la ansiedad como pueda ser la práctica de yoga, bilates o sobre todo meditación. Estas prácticas requieren de un tiempo, por tu parte, quizás de apuntarte a ginasios o a talleres o a seminarios en donde se trabajen estos temas en profundidad. En consulta, lo que enseñamos de una manera sencilla para que lo practiques en casa, es una técnica que se conoce como respiración diafragmática lenta, que utiliza para el control de la ansiedad la tremendísima vinculación que hay entre tu respiración y tu relajación o tu ansiedad, como también saben estas disciplinas que te acabo de comentar de yoga, pilates, meditación. La técnica se conoce como respiración diafragmática lenta y consiste en comenzar respirando solo con la parte baja de los pulmones. Esa será la primera de las tres fases de la respiración diafragmática lenta. Respira solo con la parte baja de los pulmones, empujando cuando lo haces la tripa hacia afuera, como si trataras de empujar el ombligo hacia adelante. De esa manera queda más espacio en la parte baja de los pulmones y te resultará fácil comenzar así con ese tipo de respiración. La respiración profunda con la parte baja de los pulmones es la más asociada con la relajación. Dedica a esta respiración tres minutos aproximadamente, en esa primera de las tres fases. Cuando hagas esto, empezarán a venirte a tu cabeza pensamientos del día a día, de lo que tienes que hacer después, de lo que has hecho antes. Entonces, la pauta es, no te preocupes porque suceda esto. Durante las dos o tres primeras semanas, esto aparecerá con mucha frecuencia. Con un poco más de práctica, notarás que te resulta más fácil centrarte solo en la respiración. Una técnica para aplicar en esta primera fase es imaginarte delante de ti una pantalla en blanco, como las de los cines. Y cuando se pase por tu cabeza un pensamiento molesto, distractor, imaginarte que esa pantalla lo chupa o que lo lanzas hacia ella. Con cada nuevo pensamiento distractor, lo lanzas hacia esa pantalla. En cualquier caso, no generes preocupación, alarma o molestia ante esto. Simplemente acepta que tu mente procesa nuevos pensamientos y continúa con el ejercicio de respiración. En la segunda de las fases, llenarás primero la parte baja de los pulmones y luego la parte media de los pulmones. Notarás que cuando llenas la parte media de los pulmones, las costillas se separan un poco, el pecho se amplía, se estira, de tal manera que continúa la respiración. Primero por la parte baja, la media y sueltas el aire. No es importante por dónde tomes aire, por la nariz, por la boca. Realízalo de la manera que te resulte lo más cómoda posible. Dedica a esta segunda etapa tres minutos más. La tercera de las etapas de la respiración diafragmática lenta consiste en llenar a continuación la parte alta de los pulmones, notando como los hombros se elevan ligeramente. Continúa, por lo tanto, tres minutos más, llenando la parte baja, media, alta y dejas que el aire salga libremente de tu cuerpo, sin hacer ningún esfuerzo. Con estos tres minutos más, sumarás los nueve minutos que tarda el ejercicio y tras ellos el ejercicio habrá finalizado. Anota en su finalización un registro del nivel de relajación o tranquilidad alcanzado, entre cero y diez. Siendo cero, no he alcanzado ninguna relajación con el ejercicio hoy. Siendo diez, la relajación hoy ha sido muy profunda. Continúa este ejercicio de manera sostenida durante varias semanas, con un mínimo de tres semanas, que es a partir de lo cual se empieza a notar el efecto intenso del ejercicio. Mi consejo personal y profesional es que dediques al menos dos veces al día a hacer el ejercicio. Es la frecuencia con la que se alcanzan resultados mejores. Y date cuenta que no supone mucho tiempo para ti, poco más que el de ver este vídeo. En consulta he visto unos efectos muy beneficiosos de este ejercicio. Pero ojo, estos efectos no se van a dar durante la primera semana ni durante la segunda semana, lo cual para algunos pacientes puede resultar frustrante, porque quieren alcanzar objetivos y quieren conseguir resultados justo en la primera semana. Es algo también típico de algunos pacientes con ansiedad. Pero fíjate en una cosa, si te apuntas a un gimnasio, es probable que al cabo de una semana que vas al gimnasio no estés ya súper fuerte y súper en forma. Si vas dos semanas y no conseguís estar súper fuerte al cabo de esas dos semanas, sería absurdo que le pidas al gimnasio que te borren porque te han defraudado. El gimnasio lo que te pedirá es que continúes con el entrenamiento y obtendrás buenos resultados. Y efectivamente es así. Si mantienes constancia, obtendrás esos objetivos que buscas. Con este ejercicio en concreto, yo he visto en consulta a lo largo de estos más de 13 años que llevo trabajando como psicólogo en Valencia, que el ejercicio obtiene resultados a partir de las tres semanas de práctica. Entonces, antes de arrancar, adquiere un firme compromiso para estar por lo menos un mes durante todos los días practicando este ejercicio. Te garantizo que será un antes y un después en tu situación de ansiedad. Si te ha gustado este vídeo, dale ahora a me gusta, compártelo y haz que otras personas se aprovechen también de este conocimiento que da resultados. Visita la web de mi consulta www.miconsulta.es www.miconsulta.es www.miconsulta.es